¿Qué pasa con el Banco de Miami? 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 Yo llego a juzgado y lo digo. Hoy vamos a deducir testimonio de una denuncia que se formuló aquí y vamos a montar dirigencia diferente. Esto lo digo cuando llego por la mañana y a no sé qué hora me dice el secretario, porque ahí vamos todos como guau, siempre se va en un juzgado, no es fácil, y me dice, tenemos un problema. Y es que no le podemos dar número hoy. Y yo en ese momento digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué número? No, pues que no le podemos poner el número que el sistema libre no nos deja. Si me diga, de que un sistema informático me diga lo que tengo que hacer, no me va bien. La ley de enjuiciamiento criminal no puede ser más moderna que los sistemas informáticos. Y dice que el juez incoá cuando lo tiene por conveniente. Y aquello había que hacerlo con celeridad, ¿no? No estaba para ir ahora montándolo, no. Yo puedo explicarle todo lo que quiera y se lo explico. Aquello había que hacerlo rápido y con celeridad. Estábamos hablando de una cosa que venía del 2010, estábamos hablando de un banco que para colmo sale una noticia tremenda, un informe que me da el Banco de España sin que yo se lo pida realmente demoledor. Y yo le digo a la oficina judicial, me parece muy bien que no le ponga número, pero incoado crea. Está incoado. Yo digo que está incoado y está incoado. Que no tenga el numerito del sistema informático no quiere decir que no está incoado. Ninguna ley dice eso ni lo va a decir jamás. Nunca una ley va a someter las potestades de un juez instructor, ni aquí ni en ningún sitio, a los sistemas informáticos. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tenía número dado, tampoco se le podía dar la personación en número dado a manos limpias, porque también la personación de manos limpias, para meterla en el ordenador, estamos hablando ahora mismo del ordenador, de esa caja. Se trata de que no se podía abrir la caja porque en el día no se podía. Es como si a uno no le dan la caja, no le dan la llave para abrir la caja. Entonces, bueno, se daba por personada para defender el derecho del artículo 24 de la Constitución, obviamente. Porque si no hubiera sido una barbaridad que le dijera, no, no. Yo lo digo, no tiene número porque todavía no lo tiene. Y no está usted personado aquí. Ya, pero ya, pues si yo estoy aquí, ¿qué quiero hacerlo? Ya, pero no, no lo veo. Está perfectamente. Este fue el tema, que aquello quedó diligenciado perfectamente, porque está perfectamente, y lo entendió así Fiscalía. Puesto un poquito a entenderlo porque en los juzgados todos tenemos nuestra dinámica, nuestra manera de trabajar, vamos, como con la bicicleta, siempre en el mismo ritmo, y cuando nos paran en el ritmo nos crea bastante distorsión. Pero bueno, se entendió finalmente, yo creo que hasta lo entendió la defensa del imputado Bresa. Pero bueno, quizás no lo quise entender, no lo entendió, ya eso no es cuestión mía, pero yo de nuevo lo expliqué ampliamente como lo estoy haciendo ahora. Está perfectamente entendido. Le faltaba el número y era lo único. Se entendió la personación. Gracias.